¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenas noches! ¿Cómo están todos ustedes? Levantamos arriba la mano para saludar al Grupo Súper del Primo. Sean todos bienvenidos a este lindo show, a este lindo concierto. ¡Buenas noches! 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 ¡Arriba todo el mundo! ¡Esto! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Arriba para todos ustedes! Miradas casuales Que alimente la vida Que el tiempo se desvanece Si te puedo traer de mí No me veis Y más no sé Cómo explicarte de mi amor Cómo decirte que hace tiempo Me robas el corazón El corazón Ay, mi amor No sé qué tiene tu mirar Que día a día me conquista su paz Ay, mi amor ¿Cuánto daría por romper Ese misterio que me atrapa Sin querer? Ay, mi amor Eso Que día a día me conquista Más y más Amor Este misterio que me atrapa Sin querer Y arriba esa palma Oye, mi amor Cómo me gustaría volver a tu lado Estar contigo Y darle los besos Si ponía ¡Uh! ¡No siento Perdido! ¡Sigue y soy y no! ¡Sigue y morir en seguida en el tiempo chico! ¡Sigue y morir en seguida en el tiempo chico! ¡Sigue y morir en seguida en el tiempo chico! Abrazando mi botella Dicen que lejos olvidar Las traiciones y las penas Me voy y le pido adiós Abrazando mi botella Dicen que lejos olvidar Las traiciones y las penas Dicen que lejos olvidar ¡Action! Dicen que lejos olvidar Con la maldita botella Dicen que lejos olvidar Me voy Abrazando mi botella Dicen que lejos olvidar Las traiciones y las penas Me voy y le pido adiós Abrazando mi botella Dicen que lejos olvidar Las traiciones y las penas Dicen que lejos olvidar Y me voy y le pido adiós Y me voy y le pido adiós Y me voy y le pido adiós ¡Salud! ¡Salud! ¡Fuente el aplauso para todos ustedes! ¡Amigos míos! ¡Eso!